Puedo oírte en el susurro del viento en la oscura noche En la luz del amanecer Te siento en cada suspiro y al mirar cada paisaje Y al caer el atardecer ¿Y a dónde vas a tu estarás? Mi alma tú encenderás Fuego que arde dentro mío Si tú estás, de tu mano voy Fuego que no se apagará Fuego que arde dentro mío Si tú estás, de tu mano voy Fuego que no se apagará Me apagaba lentamente Con tu fuego me reviviste ¿Cómo haré? Para agradecer Mi presente y mi futuro Todo lo que soy Te entrego Mi corazón Todo mi ser Nunca me abandonarás Nunca me abandonarás Fuego que arde dentro mío Fuego que arde dentro mío Si tú estás, de tu mano voy Fuego que no se apagará Fuego que arde dentro mío Fuego que arde dentro mío Si tú estás, de tu mano voy Fuego que no se apagará Fuego que arde dentro mío Si tú estás, de tu mano voy Fuego que no se apagará 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 Fuego que no se apagará